Muy buenas tardes, excelencias, estimados delegados y delegadas. Declaro abierta la reunión oficiosa del plenario que lleva por título de las cuestiones mundiales a las prioridades locales, la importancia de las ciudades en la agenda mundial, en particular de las ciudades para el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la nutrición y el cambio climático. Quiero iniciar, por supuesto, invitando al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el excelentísimo señor José Graciano da Silva. Ah, no, creo que yo soy la que tengo que hablar primero, lamento mucho. Sorry. Creo que me toca a mí hacer la intervención de apertura, estimado director general. Inmediatamente después le daré a usted la palabra. Inicio, pues, con un saludo. Excelencias, estimados delegados y delegadas, estimadas y estimados invitados, es un honor para mí dar hoy la bienvenida a los alcaldes de las ciudades de Quito, de Nairobi, de Praia y Valencia, a la alcaldesa de Sub-Rabaya, a la comisionada de asuntos internacionales de la ciudad de Nueva York, que también nos acompaña a la tarde de hoy, así como a la secretaria general de las ciudades unidas y gobiernos locales, y a la profesora de investigación urbana y educación de la Universidad de Pensilvania, que también nos acompaña en esta tarde. La presencia de todas y todos ustedes sin duda contribuirá a potenciar el rol creciente de los gobiernos locales en el cumplimiento de las agendas globales, en particular de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Me complace también compartir este podio con mi amigo, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, a quien agradezco su apoyo extraordinario en la organización de este evento, al igual que a la señora Maimouna Mohd-Sharif, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN Habitat, quien también se ha sumado a esta iniciativa. Excelencias, la urbanización es la fuerza dominante del siglo XXI. En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento exponencial de los centros urbanos. Actualmente, más del 55% de la población mundial es urbana, y para el año 2050 alcanzará el 68%, lo que las convierte en actores centrales de la economía global y del desarrollo. Las ciudades enfrentan desafíos comunes que requieren de soluciones globales, y para superarlos, las urbes desarrollan cada vez más una, lo que hemos llamado, diplomacia de ciudades, constituida en redes. Pero también el desarrollo sostenible de las ciudades es parte de la agenda de nuestra organización, de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, destacaré cuatro elementos que considero relevantes para el diálogo de la tarde de hoy. En primer lugar, con el objetivo 11 de la Agenda 2030, los gobiernos locales están directamente vinculados con los esfuerzos para lograr que las ciudades y asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Al mismo tiempo, también inciden en la capacidad de cumplimiento del resto de los objetivos de la Agenda. Es alentador observar algunos ejemplos donde los alcaldes han asumido la implementación de la Agenda 2030 como parte de sus planes de desarrollo y de su planificación urbana. Destaco, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad que acoge a nuestra organización. Esta hermosa ciudad fue la primera en el mundo en informar sobre los progresos realizados para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel del mes de julio pasado. Esto demuestra su compromiso con esta Agenda global. En segundo lugar, la nueva Agenda Urbana, acordada en la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat 3 celebrada en Quito, fue otro gran logro del multilateralismo. La nueva Agenda Urbana significó un cambio de paradigma que presenta una hoja de ruta de largo aliento para el desarrollo urbano transformador y sustentable bajo el principio central de que nadie se quede atrás. Este acuerdo constituye el vínculo principal entre nuestra organización y los gobiernos locales. Por primera vez, los gobiernos locales participaron en la construcción de una declaración de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano sostenible, lo que demuestra la apertura de nuestra organización para escuchar e incluir la voz y la guía de quienes toman decisiones de la forma más cercana a las personas en el territorio. En tercer lugar, los gobiernos locales tienen un papel protagónico en la consecución de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Las ciudades impactan significativamente el cambio climático. Se estima que los centros urbanos representan aproximadamente dos tercios de la demanda de energía primaria y producen el 70% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Tener a más de la mitad de la población residiendo en estas áreas urbanas implica también mayor contaminación y degradación medioambiental. La cantidad de residuos sólidos urbanos excede ampliamente la capacidad de la mayoría de las ciudades para gestionarlos. Esto genera un serio problema de sostenibilidad ambiental. En este escenario observamos con optimismo el compromiso de las autoridades de varias ciudades para reducir sus emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética. Frente a las dificultades que enfrentamos en el entorno internacional, son los gobiernos locales los que han asumido los liderazgos necesarios para impulsar esta importante agenda. La reunión de alto nivel sobre el clima y el desarrollo sostenible para todos, que celebraré el 28 de marzo próximo, y la cumbre de acción climática del próximo 23 de septiembre, también nos ofrecerán la oportunidad de abordar de manera particular el papel de las ciudades a plenitud. En cuarto lugar, y finalmente, me complace que en esta sesión podamos abordar los esfuerzos que de manera coordinada realizan los alcaldes de varias ciudades, incluyéndolos aquí presentes, con el apoyo de la FAO, para alcanzar el objetivo 2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que busca acabar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria, combatir la malnutrición y el desperdicio de alimentos. Esta es sin duda una iniciativa crucial para el cumplimiento de la Agenda 2030. Nos complace el fortalecimiento del trabajo de redes de gobiernos locales, como el CGLU, o nuevas iniciativas como Urban 20, que en conexión con importantes líderes mundiales, demuestran que la voz de las ciudades es cada vez más escuchada y valorada para el diseño de agendas globales y la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la nueva Agenda Urbana a nivel local, como aporte fundamental para resolver los retos más importantes que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. En síntesis, la relación entre cambio climático, seguridad alimentaria y la acción urbana es central para el cumplimiento de la Agenda 2030 y esto es lo que anima este espacio de diálogo e intercambio en esta tarde. ¿Cuál es el vínculo entre la ciudad, el espacio periurbano y el campo? ¿Cómo fomentar la disponibilidad de alimentos nutritivos para todos en toda la etapa de la vida? ¿Cómo fomentamos canales de comercialización y distribución eficiente y enfrentamos a la vez el reto para la salud pública de los alimentos ultraprocesados? Excelencias, continuemos generando una mayor sinergia con los alcaldes y gobiernos locales para darle contenido y aplicación a los compromisos que adoptamos aquí en esta casa. Ellos son capaces de traducir el trabajo normativo y de diseño de políticas de nuestra Asamblea General a prácticas y respuestas locales que tienen impacto directo en la vida de las personas y acercan a las Naciones Unidas a la gente, a la gente a la que nosotros servimos para hacerla obviamente más relevante. Un futuro mejor para todos, más sostenible e incluyente es posible si optimizamos las relaciones y la coordinación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Los gobiernos locales pueden y deben ser agentes de las transformaciones que requerimos. Espero que el intercambio de esta tarde, el diálogo que vamos a mantener en los dos paneles subsecuentes nos permita potenciar el aporte de las ciudades a la agenda de nuestra organización. Muchas gracias por su presencia esta tarde de hoy nuevamente y ahora sí, tengo el gusto de invitar al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el excelentísimo señor José Graciano da Silva para que formule su declaración de apertura. Bienvenido, director general, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias.